Uy, esto es de Vegetta. Se lo voy a dejar, se lo voy a dejar, pobre Vegetta. Se lo voy a dejar que Vegetta nunca me roba nada. Bueno, me llevaré uno como tributo solamente. Lo dejo ahí. Uy, 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 que tienen aquí cositas. Tienen mazo de este, tío. Esto no ha crecido todavía, ¿no? ¿Qué buscas? Ángel, que sepas que te podría haber robado todo lo que hubiese querido y te habría dejado todo, ¿eh? Te lo podría haber robado todo. No, pero el huerto es de Vegetta. Luego tendrás problemas con Vegetta, luego. Ya, pero ya tengo problemas con Vegetta ya. Y Willy sabe dónde vives encima. Pero ya tengo problemas con Vegetta. O sea, añadir más problemas con Vegetta no sería como hago... Más problemas. Claro, más problemas sí. Pero tampoco sería como que tal, ¿sabes? Al final. Bueno, igualmente te lo he dejado porque soy buena persona y soy buen chaval. Así soy. Lo sé. Dame un abrazo primero. Venga, Ángel. Te voy a dar un abracito. Ven. Venga, Ángelillo. Vaya bien. Hasta luego. Chao. Si hubiese sido otro se lo hubiese robado, eh. Que lo sepáis. Si hubiese sido otro, eh. Ya. Hasta luego.